¡Hey! ¿Qué tal, fans? De esta semana me están de vuelta en un nuevo video para el canal. Estamos con Vector 1. Vamos a jugar... Un poco de Vector, que son... 11 niveles. Mucho. Bastantes, diría yo, pero... Vamos a tratar de pasarlo. Voy a bajar el volumen para que se me escuche el audio. Sé cómo jugar. Ya jugué una vez. No, 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 no. Te voy a agarrar el cubito ese. Este para arriba, este para arriba. Le agarro, salto. ¡Subí! ¡Wii! ¡Sube! ¡Wii! ¡Ahh! ¡Saltoooo! jump double tumble casi me rompe la mano 3 estrellas bueno, no está mal ve el video y consigue no, no tengo ganas uy llegá por favor no 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 sí, llegué, llegué uh llegar, llegué no, 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 no estaba viendo perdón chicos no me electrocuto voy, mortal sube, 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 sube salto, alto uh 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 yupi yupi sí, lo vencí bueno, una estrella pero no importa si no me escuchan hablar tanto es porque Es de noche No ¿Qué hace? Lalalalalala Wiii Wiii Voy a subir otro video ahora Después de Este video Creo que Creo que se rompió la espalda Vi por su margen ¡Bum! 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 ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Ahí! ¿Qué pasa? ¡Ah! Te voy a pagar Bueno chicos Voy a dejar el video de Hoy Vamos a seguir dejando el video por acá Así que espero que les haya gustado Suscríbanse Déjenme like Vamos a pedir una meta de Trela ¿Qué más? Que me dejen en los comentarios ¿Qué juego quieren que suba? Y bueno Chau, adiós Me olvidé de decirles Suscríbanse a mi canal principal Thunder 2007 Todo junto ¿Qué más? Hay que dejarme en los comentarios ¿Qué más?